Si quieren algunas experiencias de tres especialidades de un emprendedor, creo que para nuevamente las personas analíticas, un poco necesitan algo de contenido de esta charla, definitivamente, creatividad y innovación, autoconfianza, creer en lo mismo. Si tú no crees en ti mismo, ¿cómo crees que los inversionistas creen en ti? Si tú no crees en ti mismo, ¿cómo crees que la sociedad crea en ti? Que los oficiantes creen en ti, que tus proveedores creen en ti. Que tu economía, tu gente y tu equipo de trabajo creen en ti. Cree en ti primero. Y siéntete capaz de hacer cosas de clase mundial. Y en ese momento, si tú realmente cambias tu manera de pensar y crees en ti, tu entorno va a comenzar a cambiar. Y esa actitud emprendedora, y ese proceso de aprendizaje, muchos lo afectan en la cuna, como me enseñaron a mí, por ejemplo, a mis padres. Y si es que no tuvieron esa oportunidad, porque quizás el entorno que generaron sus padres fue demasiado cómodo, es responsabilidad suya, el que realmente cree en un entorno que les permite desarrollarse, y que les permita avanzar para hacer realmente que las cosas sucedan, y que puedan convertirse en las personas con una autoconfianza y una seguridad muy buena. El tercero, capacidad de asumir riesgos. El emprendimiento implica riesgos. Quien no le gusta el riesgo, simplemente no emprenda. Hay que saber que no hay seguridad o oportunidad. Este olfato para las oportunidades, yo no creo que existe como olfato, porque no es que se viste como bueno en los billetes. Pero el olfato es el conjunto de experiencias. Y para tener experiencias tienes que haberte caído. Y para tener experiencias tienes que haber hecho también algunas de las cosas bien y malas. Mientras más experiencias tengas, acuérdate que las experiencias de la realidad van a realizar, en ese momento vas a desarrollar más olfato. Y después te vas a dar cuenta, ¿viste cómo dicen que la plata es nada más plata? Es porque vas a tener una red de fotógrafos, vas a tener una red de corredores, vas a tener una imagen personal, vas a tener una imagen de emprendimientos, vas a tener una serie de cosas que hacen que realmente el próximo emprendimiento sea cada vez, no más fácil, pero sí más inteligente el que puedas llegar a convertirlo en un proceso de organización exitoso. Un aprendedor tiene un enfoque en los objetivos. Lo que no es medible, no es administrable. Las veces, y Camalejo quebró lo que, no porque no era un buen modelo de negocio, que lo era, podía haberse convertido en una primera red social de América Latina con éxito, hablando de esto, esto ya pierda mucho más. Quebró porque no teníamos las capacidades de poder vivir nuestra revolución financiera. En el día a día, tenemos que tener reuniones semanales, mensuales, de cómo va nuestra revolución, nosotros tenemos un presupuesto, lo que no es medible, no es administrarlo. Lo largo de la descuenta, te gastaste todo, y simplemente ya no tienes más oxígeno. Y sin oxígeno, simplemente mueres y las empresas quiebran. Las empresas no quiebran porque tienen malas ideas de negocio. No crean, no quiebran porque tienen un mal business plan. No, no quiebran porque tienen un mal modelo de negocio. Quiebran por falta de liquidez. Por eso quiebran. Por lo siguiente, ustedes tienen que saber cómo poner su liquidez, como ustedes cuidan el oxígeno cada día que se va. Orientación al lado, que ya lo mencionamos. Organización y planificación. Hay que manejar un proceso. Cuando yo estaba en la universidad, le hablaban de la planificación estratégica. Es verdad, todavía son conceptos que se aplican. Creo que es uno que nos ayuda la universidad. A darnos conceptos para elaborar un plan de negocio, para elaborar un plan estratégico, para elaborar un plan de mercadeo, para elaborar ciertos elementos. Pero más que nada, hoy el entorno es tan borrante y el mundo va tan rápido que si nosotros no tenemos la capacidad de irnos adaptando constantemente a los cambios que se van presentando, simplemente ninguna de las herramientas que la universidad nos va a servir. Tenemos que tener una capacidad de relación, una capacidad de flexibilidad enorme. Esa es una actitud que en todo proceso de educación emprendedora se tiene que ir desarrollando. Hay que tener muchísimo, hay que evaluar objetivos. Miren, ni la unión de todas las subjetividades del mundo va a poder generar algo objetivo. O blanco o negro, o chicha, o limonada, pero nada de economía. Hay que saber ser muy objetivos. Y eso es algo que a los emprendedores nos cuesta. Nos cuesta decir no, nos cuesta ser duros con nosotros mismos, nos cuesta, nos encanta enchufarnos a un nuevo proyecto, pero nos cuesta desenchufarnos. Y el verdadero emprendedor es el que tiene la capacidad de desenchufarse a tiempo. Las veces que hemos quebrado, o que hemos perdido bien a los nuevos emprendimientos, que nos hemos hecho muchas veces, es porque no tuvimos la capacidad de desenchufar ese proyecto en el momento adecuado. Y por eso, a mí es emoción que esas cosas seguimos perdiendo el dedo hasta que realmente fue la pájaro que nos dije que no podíamos continuar. Pero el verdadero emprendedor desenchufa ese proyecto en el momento adecuado. ¡Gracias! ¡Gracias!